El día de hoy quiero recomendar algunos libros, algunos discos, alguna película. En primer lugar, dos libros que se relacionan con la última novela que he publicado, La tejedora de sombras. Es una historia sobre dos personajes que tienen una relación de amor sumamente larga y sumamente confusa y extraña, marcada por el psicoanálisis durante 42 años. Pero más allá de eso, uno de los protagonistas, Henry Murray, es uno de los grandes redescubridores de uno de los mayores autores de la literatura estadounidense, Herman Melville. Entonces, él en esa época viajó a la casa de Melville, compró varios de los objetos de la casa de Melville, había pensado escribir una biografía sobre Melville y era un gran admirador de varios de sus libros, particularmente de Piero Las Ambigüedades y de este Moby Dick que les recomiendo. Segundo lugar, también relacionado con esto, Henry Murray y su amante, Cristiana Morgan, llevaban a cabo todo el tiempo rituales eróticos. Trataban de convertir su relación amorosa en una especie de religión privada y entonces para eso ordenaban y organizaban estas ceremonias en donde leían ciertos textos, realizaban ciertos ritos, le rezaban a dioses que ellos mismos inventaban, practicaban cierta cantidad de ritos sexuales distintos, desde lo más sublime hasta lo más violento y también oían música. Y uno de los compositores que Cristiana más recomendaba para estas ceremonias suyas era justamente Sibelius, uno de mis compositores también favoritos, así que les recomendaría escuchar todas sus sinfonías. Escribió siete sinfonías. Esta es una grabación clásica en donde se dividen Herbert von Karajan y Oko Kamu la dirección de las sinfonías de Sibelius. Dos libros más, muy distintos entre sí. Uno que es quizá uno de los libros más estimulantes que yo he leído jamás en mi vida, que más me han marcado, es Gödel Escherbach, este libro fantástico del científico estadounidense Douglas Hofstadter. Después de este libro, publicó recientemente otro libro maravilloso que explica cómo funciona la mente, la conciencia, el yo. Se llama Yo soy un bucle extraño. Está publicado en español desde hace poco y lo recomiendo amplísimamente. Y por último, no puedo dejar de recomendar un libro que tiene que ver con la terrible situación de violencia que estamos viviendo en México desde hace unos años a partir de esta guerra contra el narcotráfico. Constantemente estamos viendo cifras en la televisión de número de muertos sin saber nunca quiénes son exactamente. Para tratar de responder en alguna mínima medida a esta necesidad de saber quiénes están muriendo, alma Guillermo Prieto llevó a cabo la recopilación de una serie de textos que intentan contar las vidas, a veces basadas en la realidad, a veces solo en la imaginación, de este grupo de 72 migrantes que fueron encontrados asesinados en el norte de México. Es un libro estremecedor, pero al mismo tiempo un libro que da una profunda esperanza de que seamos lo suficientemente humanos y racionales para reconocernos en estas víctimas, por ejemplo, en estos 72 migrantes. Termino recomendando una película, uno de mis directores de cine favoritos es Andrei Tarkovsky, el director ruso y una de sus películas emblemáticas es Andrei Rublev, esta obra en donde intenta retrotraerse a ese mundo medieval en donde un famoso pintor de iconos, Rublev, que hace algunos de los iconos más importantes de la escuela rusa, representa la espiritualidad en esa época, una película que puede parecer ardua, pero que en el fondo es sobre todo un bellísimo retrato sobre el poder del arte y de la espiritualidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los bandidos! ¡DANCA! ¡Los bandidos! ¡Los bandidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!